El glamour de París con los aromas de Oriente, Oriente Fall Woman, de muy lejos viene esta tormenta que disipa el último color del infierno, un rojo ultraterreno nos llega a través del firmamento, mientras el nuevo espíritu se prepara en nosotros, el glamour de París con los aromas de Oriente, Oriente Fall Woman, el glamour de París con los aromas de Oriente Bueno, estamos de vuelta aquí por Más Canal 22 y por supuesto mencionar a este gran auspiciador Oriente, un perfume que lleva por supuesto el glamour de París con los aromas del Oriente, con los aromas místicos del Oriente, lo encuentran ya en las grandes tiendas, ya hemos de alguna manera también suscrito convenio de colaboración con la Gran Galería Imperio en el Santiago Centro, así que la verdad está dando mucho éxito, pese a algunos comentarios por ahí que son medio sarcásticos, pues la verdad que Oriente y ahora también en su envase de 100 ml, así que para ustedes Oriente, para aquella mujer que es distinguida y quiere tener los aromas del Oriente con el glamour de París, Oriente, un perfume que está por supuesto con la nueva opción, la hora de la Vime, y yo me acerco hacia el estudio 54